Buenos días niños, en esta oportunidad nos corresponde trabajar con la guía número 11 y está relacionada con las manifestaciones y transformaciones de la energía. Por lo tanto, el objetivo de la guía es explicar qué es la energía y por qué es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos puedan realizar sus procesos vitales. La energía es la capacidad de un objeto o de un sistema para realizar un trabajo o provocar un cambio en el entorno. Algunos de los cambios que puede ocasionar son la modificación del movimiento de los cuerpos, el aumento o disminución de su rapidez, el cambio de la forma de los objetos o la modificación de su temperatura, entre otros. ¿Cómo se manifiesta la energía? La energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma de un tipo a otro o también se transfiere de un objeto a otro. ¿Cómo se manifiesta la energía? La energía se manifiesta de varias formas. Acá en la presentación vamos a ver algunas, pero en la guía de ustedes aparecen mucho más formas de manifestación. Dice, por ejemplo, está la energía potencial gravitatoria, que es la que se relaciona con todos los cuerpos, que se pueden encontrar a una determinada altura respecto al nivel del suelo, como también poseer una energía potencial cuando uno sostiene una pelota en la mano. La energía cinética es aquella que está asociada al movimiento de los cuerpos. Todo cuerpo que se desplaza posee en mayor o menor medida esta forma de energía, como por ejemplo cuando un ave vuela, un ciclista que va por la calle o el movimiento de un auto. La energía potencial elástica, cada vez que estiramos o comprimimos un resorte, estiramos como una banda elástica, ya, o también podemos tensar una cuerda. Eso significa que se almacena esa forma de energía que es la potencial elástica. La lumínica es la forma en que es transportada por la luz. En nuestro planeta la luz posibilita que las plantas realicen sus procesos fundamentales para el resto de los seres vivos, es decir, cuando las plantas se realizan el proceso de fotosíntesis, se ayudan con la energía del sol, que es la energía lumínica. La energía también tiene propiedades y dentro de ella está que la energía se transforma, lo que significa que nuestro entorno experimenta constantes transformaciones. Por ejemplo, parte de la energía eléctrica que nosotros podemos utilizar en nuestros hogares proviene de las centrales hidroeléctricas. Y en ella la energía del movimiento es la energía cinética, se transforma en una energía. Todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros en general, necesitamos de la energía diaria para poder vivir, incluso para dormir. Y esto uno lo obtiene de todos los nutrientes. Ustedes pueden recordar y cuando se ve en fin de año la alimentación, vimos la alimentación y los nutrientes. Y ahí vemos nutrientes que nos dan mucha energía y otros solamente nos apoyan durante nuestro proceso. Cuando se produce la transformación de la energía para que los organismos puedan realizar el proceso de fotosíntesis, se producen cuatro etapas. Una, en que la energía lumínica se transforma en energía química a partir del proceso de la fotosíntesis, que es realizado por los organismos fotosíntesis y sabores. Y esta energía queda almacenada en los organismos productores. Por ejemplo, las frutas y verduras. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los productores, verdad? Son los que son capaces de crear su propio alimento. En el número dos están los organismos consumidores, que son los que se alimentan de los productores. Es decir, si un organismo consumidor consume una sandía, obtienen una parte de la energía química almacenada en estos últimos, pues la otra parte es utilizada por el organismo productor para crecer, para reproducirse y para realizar sus funciones. Número tres, a través de la alimentación, los consumidores, como los seres humanos, incorporamos los alimentos. Y la digestión nos permite la obtención y almacenamiento de nutrientes y proporcionan toda la energía al organismo. Y finalmente, la energía química almacenada en tu cuerpo se transforma en energía cinética cuando realizas diferentes actividades como correr, saltar o andar en bicicleta. La energía también se conserva. Es decir, la ampolleta no utiliza toda la energía eléctrica para generar luz, sino que solo una parte de esta se disipa hacia el entorno en forma de calor. Por lo tanto, la suma de la energía lumínica y calor da como resultado que el total de la energía eléctrica consumida vaya quedando siempre una reserva. Y esto se conoce como la ley de conservación de la energía, donde la energía, lo vuelvo a repetir, no se crea ni se destruye, solo se transforma o se almacena. La energía también se transfiere. Es decir, el calor es una forma de energía que se transfiere constantemente, ya sea desde un cuerpo a otro o de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando uno pone una olla al fuego, el calor entregado por la combustión del gas calienta la olla. Y esta permite elevar la temperatura del agua en su interior hasta que pueda hervir. Entonces, parte de esta energía se disipa al ambiente y a las paredes de la olla. Lo que podemos deducir es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, se almacena o se transfiere. Que se manifiesta de diferentes formas y que tiene diferentes características y propiedades. Bueno chicos, ya estamos en condiciones de poder realizar la guía. Espero que les vaya bien. Gracias.